53 botellas de licor adulterado pretendían ser comercializados durante el Festival de la Leyenda Vallenata. Garantizando el desarrollo del Festival Vallenato, en allanamiento dos personas fueron capturadas. El propietario de un inmueble podría ser investigado y enfrentarse a un proceso de extinción de dominio. 53 botellas de licor adulterado iban a ser comercializadas durante el Festival Vallenato. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con el Departamento de Policía Cesar y representantes de Diageo, Perno Richard y un perito en documentología de la Sijín, dieron golpe contundente al contrabando de licor adulterado en el Departamento del Cesar. Mediante orden de registro de allanamiento emitida por la Fiscalía General de la Nación, en un inmueble de la Comuna 2 al sur de la ciudad de Valladupar, se logra la incautación de 53 botellas de licor adulterado vacías, listas para reenvasado y tapas de marca de bebidas alcohólicas reconocidas. Los peritos al realizar la inspección del licor determinaron que los productos presentaban inconsistencias en su contenido. Estampillas y sellos de seguridad, en el lugar fueron halladas varias botellas de whisky de una marca reconocida extranjera de bajo costo. Los delincuentes que fueron capturados rendían con alcohol etílico las bebidas alcohólicas. Los falsificadores también tenían en su poder estampillas del departamento, las cuales se utilizaban para dar la apariencia de legalidad al producto, poniendo en riesgo la salud de la comunidad. Así que gracias a la información ciudadana, logramos llegar hasta allí, hacer un allanamiento en compañía de la Fiscalía General de la Nación y lograr la captura de estos sujetos y sacar de circulación estas botellas que iban a ser negociadas o vendidas en el marco del Festival Vallenato. Invitamos a toda la comunidad a que nos informe sobre estas situaciones irregulares y delictivas para poder actuar con contundencia. Gracias. Gracias.